Antes de comenzar con lo que es este video, si tu quieres unos cuantos diamantes extra para tu cuenta de Free Fire Recuerda visitar la pagina que te dejaré acá abajo en la descripción Hola, hola a todos, este video les voy a traer un nuevo video por este canal Y como pueden ver en el titulo de este video La verdad estoy bastante nervioso porque, no se He visto que muchos, pero muchos jugadores de Free Fire utilizan lo que es este talco Para que no se les resbalen, no les suden las manos y todo esto En lo personal nunca lo he probado Pero en este video lo vamos a hacer Así que yo aquí tengo un talco, no voy a decir la marca, verdad No vamos a decir la marca, pero vamos a echarle, creo que me pasé Creo que me pasé Huele a talco, huele a talco No, es que me pasé, es que neta que me pasé Es que neta, todo se regó en el celular Todo se regó en el celular No, 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 no Todo se regó, a ver Vamos a echarle en la otra Vamos a echarle en la otra No, es que se regó, está en el micro Se regó este No, no, no El celular No, 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 no Esto se está saliendo del control Esto se está saliendo Ok Como dicen Entre más mejor Así que está todo lleno de talco Díganme que estamos grabando Uy, la concha, la concha Yo solo pido que no se le meta ningún pedacito de talco En el celular, en el micro y eso Porque si no Esto se va a salir de control Así que ya tenemos talco en las manos La verdad, yo creo que hay más talco en el celular Que, que, que en mi mano Pero a ver, vamos a ver Por el momento ¿Cómo se siente que bien? A ver ¿Se siente? No, 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 no Vamos a caer por acá De hecho Es Por tu pinche madre Ya se me ha proveído Yo no voy a ver 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 Es que son hackers ¿Saben qué era? ¿Saben qué era? Era que tenías que echarle más talco Era que tenías que echarle más talco ¡Oh! 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 ¡Me pasan de talco otra vez! Si les digo en este canal Lo mínimo que puedes hacer es compartir este video Con tus amigos Dejar un buen like Y suscribirte Porque, porque de verdad Esto, esto no es nada fácil, ¿eh? Intentar hacer esto no es fácil Y más cuando Nunca sabes cómo utilizar un talco Y como les menciono Este es como mi primer video Jugando desde el celular Porque ya saben que Yo no saco videos Desde la O sea, yo no saco videos Desde la confusión Todo se riego Todo se riego Es que ya se más falta Hace falta más talco Hace falta más talco Hace falta más talco Más talco Más talco Más talco Más talco Más talco Yo creo que con esto Yo creo que con esto Que no se vea De verdad Yo solo pido eso Que terminando este video El celular siga normal Siga normal Es que este voy a quitar No, no, no Si le quito la funda Se ensucia más, ¿no? A ver, a ver Antes de continuar con este video Quiero agradecerles A todos los nuevos miembros Del canal Quiero enviarle un saludo A Sayaj Creo que así se pronuncia Bro Un saludo a Rodney Un saludo a Alex Un saludo a David Un saludo a Víctor Un saludo a Brian Y un saludo a Eric De verdad Muchas gracias Por formar parte De miembros del canal Así que si tú quieres formar Parte de miembros del canal Lo único que tienes que hacer Es darle click Al lado del botón De suscribirte O si no Te dejaré acá abajo Un link en la descripción Para que solo le des un click Y ya puedas formar parte De miembros del canal Y claramente Obtenieron tu saludo Unas recompensas exclusivas Que les doy Y de todo Así que ahora sí Brodercito Ya sabes qué hacer Y sigue viendo Este video Bien 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 Me gusta Me gusta Y se cae Y se cae La jocha Ya tiene Se nota Se nota que tiene como una semana Que no juego Free Fire Dos semanas No sé cuánto Te pudo Es que se me hace que falta Más falta más Hace falta más Más talco Más talco Más talco Más talco Bien Es que con esto Hasta juego con 7 de 2 Yo hasta juego con 7 de 2 Es que no Me olviden lo vio 400 likes Para sacar un video De cómo jugar con 7 de 2 Free Fire No es broma No es nada Porque yo juego con 7 de 2 Todos los días Así que Uuuu Se siente que ya soy más pro Se siente que ya soy más pro chaval De verdad Suscríbete Suscríbete Porque ningún otro canal Verás Cómo vas a matar Miren Cuatro Te vas a Pa 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 Ostras Chaval Dios santo Si no me contrata Garena No sé qué hace Con su vida De verdad Es que Algún es por Algún equipo profesional Me tiene que hablar Pero ya Yo con talco Me vuelvo cada vez Más pro Uy me había espantado De que se había lagueado Pensé que el celular Pero no brothercito Pero no brothercito Si 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 Como que Es que A ver Como que el talco Se siente chido O sea Me gusta Me gusta Me gusta cómo se siente Porque Se siente chido Siento que esta me va a hacer falta más Me hace falta más talco Pero no en la playera bro Pero no en la playera bro Cuando termine este video A ver cómo limpio todo Cuando termine este video A ver cómo limpio todo Vamos a agarrar este champiñón Neta que yo creo que con este champiñón Ganamos la prank No sé si el talco Me está haciendo que me haga Más menso ¿Qué pasa? Que estoy tirando todo Me estoy regando en todo No sé si se logra No se logra Eso es bueno Eso es bueno Eso es bueno Más chingona Más chingona Vamos a subir Díganme por favor Uff Hay gente Hay gente Hay gente Hay gente Hay gente Hay gente ¿Dónde estás? Oye vi Hijo tu pinche madre Ven para acá guarro Hijo tu pinche madre Ven para acá 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 Desgraciado Siento que acá yo creo Dios santo que sí No, no, no Díganme que no hay mina Díganme que no hay mina Díganme que no hay mina ¿Dónde estás perro? ¿Dónde estás perro? Es que yo solo veo Puros puntitos blancos De talco Güey Es que no veo otra cosa Todas las personas Que compartan este video Por cualquier red de social Envíenme una captura Por mi Instagram Porque en el siguiente video Obtendrás un saludo Y unas cosillas Que ahí se vienen Para todos ustedes Así que ahora sí Compártelo por Instagram Por Facebook Por donde tú quieras Y envíenme una captura Por mi Instagram Que estará apareciendo El último en pantalla Ya que se vienen Cosas muy chidas Para ti ¡Todo blanco! De talco ¡Uff! 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 La concha que está así Hueles rico, ¿eh? ¡Uff! 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 ¡Más rápido, mija! ¡Córrele rápido, mija! ¡Pinche madre! Ven para acá, guarro Ven para acá, guarro No, no, no Tú no te me escapa Sí, pedorro Tú no te me escapa Es que yo te metí un headshot Y tú no te me escapa ¡Ve, ve, ve! ¡Hijo tu pinche madre! Ven para acá Perdón, sí estoy manco Pero no tengo No tengo defecto ¡Aaah! ¡La concha! Que Dios santo Que tiene que enseñar a jugar esto, ¿eh? Gopa Gopa Gold Gopa Metalco Pero sirve Sirve, funciona, ¿eh? compelling No obồnges ¡Aaah! Es que neta ¿Que con metalco Me vuelvo más problema, ¿eh? ¿Ah? ¿Dónde está? dónde está no mames no 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 perdón se me olvida que mi cara es family friendly dónde estás que no te veo neta que no te veo solo pintitos blancos para que el quesito tiene mi depósito pero el hijo de chico madre para que no te agaches dios agachete pedorro que tengo que tengo dime es que me me no me jala la reta no o sea no no noche a la reta no me jala no no a ver mira por cuatro nice donde se la busque donde cierre la zona donde cierre la zona tiene esto tengo lleno de telco pero ya saben dejen sobre like es lo mínimo que pueden hacer dejar su buen like yo es que yo solo puedo decirle sesioneta a ver vamos 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 a la concha pensé que pensé que era yo el tonto que pensaba que se movía la cosa de eso y no estamos moviendo por acá para cada desgraciado ven para acá dónde vas no 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 escucho como siete coches que los clásicos se los juro no 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 porque contra mí pedoros porque contra mí es que tengo tal coberto como ya sea más probable ya se ve bien contra mí y se me mueve más que todo y si va a partir de esa partidera mía es a partir de la mía si veo que este vídeo de verdad tiene muchos pero muchos likes mil likes mil mil likes me estoy despifarrando mil likes puede sacar la segunda parte voy a sacar la segunda parte jugando con talco voy a sacar la segunda parte jugando con talco neta que me funcionó me gustó bastante jugar con talco porque se siente rico se siente sabroso pero bueno ya saben si quieren que sea que la segunda parte dejen su buen like para que saquemos la segunda parte esto me estoy se me no 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 sé qué pedo no sé qué pedo que no me gira la cabeza pero bueno ahora sí ya saben qué hacer síganme en mi insular que mi 32 r que se los dejaré acá abajo en la descripción y pues ahora sí espero que les haya gustado este vídeo si es que les gustó suscríbanse déjenme un like y nos vemos en la próxima